Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera a mí Hubo coqueteo y después yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con nadie al más ¿Qué te hace daño si no fue en tu baño? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Te ganó el deseo de que fuera a mí Hubo coqueteo y después yo qué hacía No te contaron mal, no te contaron mal No te contaron mal, si estuve con nadie al más ¿Qué te hace daño si no fue en tu baño? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna